Ay, 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 ay Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay, dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay, dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay, dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay, dale, ay, dale, ay, dale Dale papi Dale papi Vena, vena acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala, ella se gana Tú me seduciste, ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Dale papi Ay, dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay, dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay, dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay, dale Hay, dale Hay, dale Hay, dale Hay, dale Dale papi Todo aquel que aquí está presente Debe saber que eso es caliente La única manera Es de mi maniguera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay, dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay, dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay, dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay, dale Dale papi Muévete, 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 muévete Muevete Girls, don't you see that I got key You feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Dale papi Dale papi What you giving, that's how we live it Don't be mad at the system, it's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they politicians That you're the truth and the truth and the truth is